Tú bailas tan bien, besas tan bien Y yo te trato bien, te lo hago bien Como tú no hay otra, girl Besas tan bien, me lo haces tan bien Y me dices que, que como yo ninguno Lo sé, tú y yo en la cama echamos humo Lo sé, que como yo ninguno Lo sé, tú y yo en la cama echamos humo Baby Dije que la remate, y aún escucha la de chocolate No le gusta que ninguno la maltrate Tú sabes que por ti mi corazón en asilate Pero la caja del amor tú nunca la destapes Todavía la boté, y ya no la busqué Pero uno de nosotros linda nunca lo dejé Yo siempre te veía y ni en cuenta la tomé Y pasaron los días y de ti me enamoré Contigo me encanta la rumba Eres la que en mi cama tumba Ey, como tú ninguna Me llamas para que se lo hunda Contigo me encanta la rumba Eres la que en mi cama tumba Ey, como tú ninguna Me llamas para que se lo hunda Tú bailas también Ey, besas también Y yo te trato bien Te lo hago bien Como tú una y otra vez Besas también Me lo haces también Y me dices que, que como yo ninguno Lo sé Lo sé Tú y yo en la cama echamos humo Lo sé Que como yo ninguno Lo sé Tú y yo en la cama echamos humo Baby Como yo ninguno Amor Como yo ninguno Amor Como yo, como yo Como yo no hay ninguno amor No hay ninguno amor No, no Quiere que le dé más La porque más Si la nariz yo Yo sé que le va a gustar Que la besé más Que la toqué más Y dice que yo nunca la vaya a dejar Quiere que le dé más La porque más Si la nariz yo Yo sé que le va a gustar Que la besé más Que la toqué más Y dice que yo Nunca la voy a dejar Quiere que le den más Quiere que le den más Cristian Quiere que le den más Si te volteas después yo te voy a dar Hey, Chris Laker Tú bailas tan bien Besas tan bien Y yo te trato bien Te lo hago bien Tú bailas tan bien Besas tan bien Y yo te trato bien Me lo haces bien Como yo ninguna Lo sé Tú y en la cama echamos humo Lo sé Como yo ninguna Lo sé Tú y yo en la cama echamos humo Baby 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 ¡Gracias!